Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loto Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loto Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loto Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Amigos, adiós, adiós Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amis, adiós, adiós